La música utilizada en esta meditación fue proporcionada por el canal Espiritual Life, un canal dedicado a la música para meditar, relajarse y mucho más. Te dejaré el link en la descripción. Hola y bienvenido viajero astral. Esta es la cuarta de cinco meditaciones que te preparan para tener experiencias de viaje astral. Una vez visto todo lo anterior, en esta meditación profundizaremos y trataremos de entrar al plano astral. Si no has visto las otras meditaciones, te recomiendo que las veas para entrar a esta meditación con fuerza. Estarán en la descripción. Ahora es turno de entrar al vórtice. Una hermosa experiencia de energía, vida y conexión con tu divinidad. Esto hace subir tu conciencia a otros planos espirituales. Relájate y déjate absorber por la experiencia. Además de visualizar, trata de profundizar más y más. Hoy entraremos a el plano astral. Trata de sentir cómo se estaría viviendo ese momento. El sentir es una fuerza poderosa que impulsará la visualización aún más para provocar la experiencia. Recuéstate en tu lugar de práctica y cierra tus ojos. Primero, suéltate por completo. Relaja todos tus músculos. Vamos a comprobar el estado de relajación. Comenzando por los pies. Luego pasa a los tobillos. Relaja y suelta las tensiones. Las pantorrillas. Rodillas. Piernas. Todo está totalmente relajado. Comienzas. Comienzas a sentir paz. Como si se expandiera de alguna forma tu ser. La cadera y todos los músculos se relajan. El estómago. El pecho. El estómago. Y hombros. Todo comienza a liberarse de tensiones. Te sientes bien. Suelta. Suelta. Relaja tus brazos. Manos. Dedos de las manos. Ahora todo está en un delicioso descanso. Cuello. Barbilla. Labios. Mandíbula. Nariz. Ojos. Cien. Frente. El cuero cabelludo. Cien. Tu cabeza. Tu cabeza. Tu mente. Todo está sumamente relajado. Estás en un delicioso descanso. Ve más profundo, suéltate, suéltate aún más, déjate llevar por este delicioso momento, continúa escuchando mi voz. Frente a ti hay un embudo de luz, como una especie de proyección que viene desde el espacio. Sabes que es el momento de separar la conciencia de tu cuerpo. Esta luz te guiará, una luz blanca azulada, con destellos amarillos en los bordes. Por encima de ti, en línea recta hacia el espacio, a lo lejos, está un sol incandescente enorme. Es el que proyecta este embudo de luz hacia ti. Sientes pequeñas sensaciones de que comienzas a subir. Como si la luz te absorbiera, solo déjate llevar. Te sientes cómodo, a gusto y listo para emprender el viaje. No hay nada que temer, solo hay paz, armonía y tranquilidad. Todo está bien. Al terminar el viaje, estarás de nuevo en tu cuerpo. Si alguna vez hay un impedimento a la práctica, utiliza este sol para eliminar cualquier obstáculo. Tu cuerpo astral comienza a subir poco a poco, cada vez más y más. Siente cómo tu cuerpo físico va quedando atrás, lentamente. Visualiza cómo se van desprendiendo tus dedos y tus manos. Después, luego tus pies, tus piernas y tu cadera. Ahora, tu torso, estómago y pecho. Despacio. Por último, tu cabeza. Este es el lugar donde se genera más tensión. Relájate por completo y déjate absorber por esta luz. Relájate. Déjate llevar por una profunda relajación. Ahora, se separa tu cabeza. Todo esto es natural. Relájate. Relájate. La luz te empieza a absorber más y más. A jalar más hacia afuera. Hacia arriba. Sube como un imán. Sube. 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 Más y más. Elevas cada vez más tu cuerpo. Sube. Relájate. Sube. Frente a ti hay un túnel, un portal de luz, que te conecta con el sol radiante que se encuentra ahí. Sube. Asciende por este túnel de luz. Es la energía divina. El infinito. La expansión. El origen del amor. Sube más y más. Eres más que tu mente. Eres más que tu inteligencia. Estás conectado al amor universal, al cosmos. Eres una conciencia conectada al infinito. Sigue subiendo. Sigue. Estás completamente protegido por la luz que irradia este centro cósmico. Es como un espiral de energía vibrante que proyecta su luz hacia ti. Parece como un paisaje del universo, del cosmos. Eres conciencia pura. Te integras cada vez más al universo. Tu cuerpo va quedando completamente dormido. Tu conciencia trasciende. Tus pensamientos se apartan. Quedan atrás. Ahora, eres la libertad en su máxima expresión. La alegría y el amor te rodean. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Más y más. Cada vez estás más cerca de este universo. Sube. 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 Siente como esta luz proyectada hacia ti tiene una vibración que resuena en todo tu cuerpo. Sube. Emite pequeños destellos multicolores. Sube. 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 Deja tu cuerpo físico. Este es el punto cumbre. Deja tu cuerpo. Relájate profundamente. Siente que te separas y te elevas. Entrarás en un viaje astral. Haré un conteo regresivo y al llegar al uno te relajarás como nunca y subirás a tu cuerpo astral. Suéltate. Suéltate. Suelta. Profundo. Cinco. Más profundo. Cuatro. Tres. Más profundo. Más profundo. Tres. 1. Ahora contemplas la habitación desde lo alto, flotando. Te sientes seguro y estable. Estás completamente seguro. Tu visión es clara. Observa tu cuerpo. Ahí está. Y estás escuchando mi voz desde las bocinas o tu teléfono. Todo está bien. Sal y explora. Hazlo. Si te encuentras en el plano astral, solo continúa. La grabación terminará, pero tú continuarás e ignorarás mi voz. Al regresar recordarás todo y estarás cargado de energía. Si aún no estás dentro del viaje, intenta ir más profundo. Mantén la idea de que subes más y más y te separas de tu cuerpo. Que esto sea el último pensamiento antes de quedarte dormido. Continúa con tu viaje interior. Es algo maravilloso. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video